Tu sangre nos limpió, tu sangre nos recató, Padre, tu sangre nos dio vida, Padre, tu sangre nos enseñó el camino, tu sangre yo del cielo, nos dio la senda para caminar en ti, Padre, con mi alma te alaba yo del cielo, tu sangre nos liberó, Señor, de la mala manera de vivir, Padre, de la gloria, te adoramos en esta noche, Padre, te exaltamos, Señor, tú eres digno de gloria, tú eres digno de adoración, Padre, no hay otro como tú, Señor, necesitamos tu presencia, Padre, que el poder venga, oh, mi alma te alaba yo del cielo, que abramos el corazón en esta noche, Padre, oh, te necesitamos, Jesús, oh, mi alma te alaba yo de la gloria, tú eres digno, tú eres digno, Señor, tú eres poderoso, Señor, maravilloso, Señor, digno de honra, digno de gloria, Padre, oh, mi alma te alaba, Señor, oh, le damos la bienvenida al púlpito de un rosario, oh, le damos gracias a papá en esta noche por la confianza que nos da, oh, Padre Celestial, te exaltamos, Señor, a Panahún, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, te mandamos felicitaciones, Señor, a toda la familia que la puedas disfrutar con la familia, te bendecimos, Padre, te amamos mucho, oh, bendito sea el nombre del Señor, sí, sí, poderoso Jesús, tú eres digno, Señor, de honra, Padre, en esta noche, le damos gracias al Señor, yo voy a orar por usted, usted puede orar por mí en esta noche, extienda su mano sobre mí, Padre de la gloria, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, bendice al pueblo en esta noche, Padre, que podamos abrir, Padre, el corazón en esta noche, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos da, oh, Señor, que podamos impartir, Señor, que podamos recibir, Señor, y que pueda ser, Señor, de ayuda, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra. Padre, en esta noche, en esta noche, hablamos de Jesús, que Jesús es el camino para ir al Padre, dice la palabra de Dios, en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, Él dice, yo soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, significa que, que no hay otro camino, no hay otra verdad, y no hay otra vida, sino en Él, ¿sí? Bendito sea su nombre, y por eso, en esta noche, vemos la facilidad que el Señor nos da, para que caminemos en el camino, para que andemos en su verdad, y que para que nosotros recibamos la vida en Cristo Jesús, hay una sola vía para que nosotros podamos ir al Padre, que es Jesús, no hay otra vida, ahí, es como si usted andara en la calle, y usted estuviera transitando en la calle, donde hay dos vías que usted tenga que andar, pero usted tiene que andar solamente por la vía que, transitar por la vía que Jesús le está dando, para que usted ande, y camine por ese lugar, pero en la medida que usted va en ese camino, y usted se aparta, y usted se desvía del camino, le pueden venir sanciones a su vida, le pueden venir sanciones a su vida, y verdaderamente la podemos pagar bastante difícil, por eso que el Señor te dice que empieces y camines por un solo camino, por una sola vía, no hay otro camino, porque nosotros podemos transitar, bendito sea su nombre, Él es el único camino, y Él es el único que nos puede llevar al Padre, mucha gente busca otra forma de vivir o dirigirse en su vida, pero fracasan en el caminar, fracasan en el camino, fracasan verdaderamente andando, pensando en que ellos mismos pueden dirigirse en el camino, pero el Señor nos dice que Él es el camino, Él nos dice que Él es la verdad, que Él es la vida, por eso el libro de Proverbios, nos habla en el capítulo 14, verso 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son caminos de muerte, no son caminos de vida, por eso que nosotros tenemos que dirigirnos por la palabra de Dios, por el camino que el Señor nos ha trazado para que nosotros andemos en Él, andemos en el camino que Él quiere, y hay verdades establecidas en el camino de Dios por el cual nosotros no podemos cambiar, Él dice en su palabra que, en Juan 8, 12 dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, y vendrá la luz, nosotros, tenemos que permanecer en la luz del Señor, y ponemos un ejemplo del apóstol Pablo, que verdaderamente tenía doctrina, tenía letra, andaba en la ley, pero no conocía a Jesús, pero dice la palabra de Dios, que rumbo a Damasco, dice que se le apareció el Señor en el camino, ¿a cuánto se le quiere aparecer Jesús en el camino, en esta noche? Hay mucha gente que Dios se le quiere aparecer en el camino, se le apareció a Pablo, y yo le digo al Señor hoy, Señor, apáreceteme siempre en el camino, alumbra mi vida, alumbra mi camino, Señor, porque necesito luz, y cuando Pablo vio que se le apareció en el Señor, él le dijo, Señor, reconoció que Él era el Señor inmediatamente, es importante que nosotros en nuestras vidas reconozcamos el Señorío de Cristo en nuestro corazón, porque hay gente que verdaderamente quiere la salvación, pero no quiere el Señorío de Cristo, necesitamos para andar en este camino, reconocer que necesitamos el Señorío de Jesús, necesitamos la persona de Jesús, necesitamos el carácter de Jesús, poderoso es el Señor, para que andemos en Él, y cuando Pablo andaba, dice que reconoció que Él era el Señor, inmediatamente cuando reconoció al Señor, le dijo, ¿qué quieres conmigo? en este camino, el Señor no va a llamar, en este camino, hay llamado, hay un destino, en este camino, pero el cual es directo al Padre, pero necesitamos su luz, necesitamos que Él nos alumbre, poderoso Jesús, y por eso, estas son unas de las verdades fijas, que el Señor nos pone, Él es la luz, Él es la luz, no hay otra luz, que nos alumbra, y por eso, nosotros no podemos estar fundados, en doctrina, ni en religiones, sino en Jesús, que Jesús sea el centro de nuestras vidas, Jesús es el centro de la iglesia, Jesús es el centro de mi vida, que Jesús sea el centro de tu vida, porque a veces ponemos la confianza, en otras cosas, que no es Jesús, a veces la ponemos en nuestro intelecto, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, pensamos que todo lo podemos hacer bien, en nuestro conocimiento, pero fallamos, fallamos, nos equivocamos, necesitamos a Jesús, que Jesús, alumbre nuestras vidas, por eso dice la palabra de Dios, que puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, no hay otro, es Jesús, es Jesús, el que nosotros tenemos que poner la mirada, en Él, Él dice, que Él es, que Él es, que Él es el agua viva, no hay otro, no hay otra agua, por el cual nosotros queremos recibir, es otra verdad absoluta, en la palabra de Dios, para andar en el camino, si, cuando la mujer samaritana, vino al pozo, el Señor le dijo, si tú vivieras de esta agua, no tendrías que jamás, Él es el agua viva, Él es el agua viva, Él es el manantial de vida, Él dice que si, si tú vienes a esta fuente, dice, venga y beba, de la fuente gratuitamente, del agua viva que te da vida, hay una agua viva que es Jesús, que es Jesús, por eso Él dice, que Él dice, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el final, no hay otro, no hay otro, Él es el que empieza, y Él es el que termina, ¿cuánto lo creen? Y si Él empezó la buena obra en ti, dice, Él la terminará, y la perfeccionará en tu vida, alabado sea el nombre del Señor, necesitamos, dice, necesitamos esa agua, para que seamos transformados, como aquella mujer, esa mujer dice que cuando tomó de esa agua, inmediatamente dice que se fue al pueblo, dice que se convirtieron casi, mucha gente vino y recibió la palabra de Dios, porque había bebido del agua viva, Jesús es la fuente del agua, para transformar nuestras vidas, y para transformar el contorno que tenemos alrededor, esa mujer cuando no tenía esa agua, no transformaba a nadie, no cambiaba a nadie, nadie la quería escuchar, por inmediatamente que vino, que probó el agua viva que es Jesús, fue transformada, fue cambiada, fue cambiada, recibió, recibió lo que, lo que ella necesitaba, por eso que, que en este camino, Dios quitó lo que nos separaba, dice la palabra de Dios, en el libro de Especio 2,14, dice que nos quitó lo que nos separaba, quitó la pared intermedia, que nos debía, lo que se oponía, que nosotros recibiéramos esta salvación, ¿cuánto lo creen? Y por eso, si Él quitó lo que nos separaba, quitó las enemistades, quitó los, quitó los pleitos, ¿sí? Quitó la envidia, quitó todo lo que, lo que se oponía, para que tú y yo tengamos un camino, y que tengamos acceso, al Padre, ¿sí? ¿por medio de quién? Por medio de Jesús, por medio de Jesús, Él quitó todo, Él quitó todo, Él quitó todo lo que nos separaba, por eso necesitamos, a Jesús en nuestro corazón, necesitamos, que Él nos indique, que Él se nos revela, que el Espíritu Santo, nos revela a Jesús, gloria a su nombre, poderoso, Él es bueno y maravilloso, y cuando yo leía, esa parte que Él quitaba, lo que nos separaba, era algo importante, porque, era algo que nos impedía, ir al Padre, era algo importante, que nos impedía ver la verdad, gloria, y es necesario a veces, que nosotros nos detengamos, y hagamos un alto, en el camino que estamos andando, porque es necesario, que el mismo Jesús, que el mismo Jesús, por medio del Espíritu Santo, te hable, y te guíe, por donde tienes que seguir, por donde tienes que andar, Él abrió el camino, nuevo y vivo, por medio de que, por medio de la sangre preciosa, de Jesús, que nos da acceso al Padre, Él dice que, que por medio de su sangre, dice que ahora, podemos entrar confiadamente, ante el trono de la gracia, para que, para hallar oportuno, socorro delante de Él, y que más, dice, y misericordia, cuanto necesita, la misericordia de Dios, cuanto necesitamos, la misericordia, yo necesito, su misericordia, yo necesito, su gracia, poderoso Jesús, maravilloso es, Él es digno de gloria, Él es digno de adoración, oh, no hay otro como Él, poderoso Jesús, por eso dice que, que cuando tú vienes a este camino, y tú lo recibes, dice, y Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos, en otro tiempo, siguiendo, dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera, en los hijos de obediencia, dice, entre los cuales, también todos nosotros, vivimos, en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, Efesio 1, si, entonces, si el Señor quitó, todo lo que nos separaba, nos quitó todo lo que, lo que se nos ponía, dice que, que estábamos muertos, nuestros delitos, Él quitó todos los delitos, que lo que nosotros teníamos, los pagó, si, pagó por nuestros delitos, por eso dice, el libro de, de 2 Corintios 5, 15, dice que, 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 que Él pagó por nosotros, para que ya tú y yo, ya no, ya no pertenezcamos a nosotros mismos, poderoso Jesús, que es el ministerio de la reconciliación, para que ya tú no te mande, o sea, ya no puedes vivir tú, no podemos vivir dos en este cuerpo, no podemos vivir dos en este cuerpo, no podemos vivir dos en este cuerpo, si, por eso dice el Señor, en 2 Corintios 5, 17, dice, de manera que el que está en Cristo, todo la que, nueva criatura, todas las cosas que, pasaron, todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17, dice, todas las cosas, son hechas, son que, hechas nuevas, 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 todas las cosas, como decía nuestro pastor, Vladimir, también dice que, somos inmortales ahora, si, si, si fallamos, nos levantamos, si nos equivocamos, venimos a Jesús, Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos cambia, si, y por eso, entonces dice, Pablo más adelante, en el Galatas 2, 20, dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, ya no vivo yo, dice, lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, ¿cuánto lo cree? y se entregó a sí mismo por mí, ¿quién fue el que te enseñó el camino? ¿Quién es el que te quiere mostrar el camino? ¿Quién es el que te quiere guiar en el camino? Jesús es el que te quiere guiar en el camino, pero no puedes hacerlo a tu manera, ya no puedes vivir tú, que dice la palabra ahí claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, o sea que ya yo dejé mi vida pasada, abandoné mi manera de vivir, para que Cristo entonces reine en mí, para que Él reine en mí, y tome control de mi mente, de mi pensamiento, de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, para que Él tenga dominio sobre mi cuerpo, tengo que entregarme por completo, significa que yo no puedo vivir aquí a medias, no puedo vivir aquí a medias, tenemos que entregarnos por completo a Él, por completo a Él, por completo a Él, y cuando tú te entregas por completo a Él, ya no hay afán, ya no hay afán, ¿qué dice el Señor? Echa fue toda vuestra ciudad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros, oh mi alma, te alaba yo del cielo, oh santo el Señor, ¿qué dice el Señor en Filipenses 4, se dice, por nada estéis afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas, ¿de quién? delante de Él, delante de Él, entonces el Dios de paz, ¿qué? o santificará, ¿o qué? o guardará nuestro pensamiento, ¿qué? en paz, oh mi alma, ¿en quién? en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, poderoso ese es el Señor, Él guardará tu pensamiento, Él guardará tu mente, por eso que Pablo no se preocupaba, siervo, Pablo no se preocupaba, porque él sabía en quién había confiado, él sabía quién vivía delante de Él, él sabía quién estaba dentro de Él, por eso nosotros tenemos que aprender a vivir, de adentro hacia afuera, para que la palabra entonces empiece a penetrar, en nuestra vida, para que la palabra empiece a llenarnos, para que la palabra, para que la misma palabra de Dios, empiece a matar todo lo que está dentro de nosotros, que la misma palabra empiece a podarnos dentro de nosotros, todo enemigo de la misma palabra de Dios, oh mi alma, te alaba yo del cielo, para que entonces nos entreguemos ahora, oh no, no forzadamente, que ahora vengamos delante de Él, oh voluntariamente, nos entregamos a Él, para que Él nos pueda podar, para que el podador de nuestras vidas, empiece a cambiar nuestro interior por dentro, oh mi alma, te alaba yo del cielo, y cuando Él empieza a cambiar nuestro interior por dentro, el podador empieza a cortar todo, todo lo que no le agrada a Él, toda rama seca, como dice papá, todo lo que no le agrada a Dios, empieza a cortarnos adentro, oh todo pensamiento que no le dio, empieza a cortarse ahora, pero venimos voluntariamente, voluntariamente delante de Él, ya no voy a venir ahora forzado, vengo voluntariamente, para que la palabra penetre dentro de mí, para que la palabra, oh Señor en el nombre de Jesús, empiece a cambiarme por dentro, empiece a cambiar mi interior, oh mi alma, te alaba, cuando andamos en este camino, Él dice que Él es la verdad, ya no hay falsedad, oh mi alma, te alaba yo del cielo, tenemos que vivir entonces en ese camino, en una vida íntegra delante de Él, tenemos que vivir en ese camino, un camino de santidad delante de Él, oh mi alma, te alaba yo del cielo, entonces cuando vivimos delante de Él así, hago un respaldo de parte de Dios sobre tu vida, Él no te va a dejar colgado, Él no te va a abandonar, oh mi alma, te alaba yo del cielo, Él te va a enseñar en el camino, por donde tienes que andar, poderoso Jesús, hago un cambio dentro de nosotros, cuando la palabra entonces empieza a conformarnos, empieza a cambiarnos, oh necesitamos su presencia, Espíritu Santo de Dios, oh tú eres digno, tú eres maravilloso, tú eres glorioso Señor, oh poderoso Dios del cielo, y eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra vida, para que entonces el Señor empiece a transformarnos, todos nuestros corazones, por eso dice, Colosense 1.3, dice, busca primeramente que las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, y cuando eso pasa, cuando el podador empieza a cambiarte, cuando el podador empieza a transformarte por dentro, y empezamos a dar esos frutos de amor, que son de Él, porque todo va en el amor, todo va en el amor, todo es su amor, porque si no lo cargas, si no cargas su amor, no lo vas a cargar a Él, porque Jesús es amor, porque Dios es amor, porque el Padre es amor, por eso que Él dice, que si tú quieres hacer cosas mayores, tú la puedes hacer, ¿sabes por qué? porque dice Jesús, que todo lo que Él hacía, todo lo que Él hacía, era por medio del Padre, porque el Padre estaba en Él, significa que si, que si el Padre estaba en Él, y si Jesús, oh Santo el Señor, si Jesús está en nosotros, el Padre también está en nosotros, por medio de quién, de Jesús, y tú esas cosas mayores también, las puedes hacer por medio, de Jesús dentro de ti, oh mi alma, te alaba Dios del Cielo, poderoso es el Dios del Cielo, que nos transforma, y que nos cambia, o que el Señor nos cambie la mente, en esta noche, poderoso Jesús, necesitamos el camino, por eso que cuando tú vas en este camino, tú necesitas tener un buen fundamento, en el Señor, hay un fundamento sólido, hay un fundamento sólido, segunda de Corintios 3, 3 10, Santo el Señor, Poderoso Dios, Primera de Corintios, disculpa, Primera de Corintios 3, 10, Santo el Señor, por eso que hay un fundamento correcto, delante del Señor, ante los ojos del Señor, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento, y el otro edifica encima, pero cada uno mire, como sobre edifica, si, porque hay un camino ya plantado, por medio del Padre, por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que ver, como ya el fundamento está puesto, de Jesús, y así nosotros tenemos que edificar, sobre ese fundamento, no podemos cambiarlo, pero hay algo importante, que Él dice, que mira como tú pones el fundamento, sobre el cimiento que ya está puesto, por eso que, que Jesús es la roca, entonces significa que yo voy a poner un cimiento, sobre una fundación sólida, porque hay personas que construyen, sobre fundaciones débiles, la palabra habla de que, de que alguien construyó sobre la arena, y que uno construyó sobre la roca, te lo puedo llevar en otro plano, significa que, que pueden haber dos constructores, hay uno que está construyendo sobre la arena, y hay uno que está construyendo sobre una roca sólida, el que está construyendo sobre la roca sólida, va a ir un poco más lento, le va a costar un poco más, porque el fundamento está bastante difícil, pero el que está construyendo sobre la arena, está acabando mucho más rápido, va más rápido, va construyendo, y va construyendo su edificio, y se va elevando mucho más rápido, mientras que tú vienes lentamente, construyendo, y abriendo la brecha, y abriendo la fundación, por el cual se te ha sido un poco difícil, pero va seguro, santo el Señor, pero va seguro, aún él puede estar arriba, allá construyendo, y tú vienes por la mitad, y él está arriba, pero dice la Biblia, que soplaron vientos, impetuosamente sobre aquel lugar, y dice que la casa que estaba sobre la arena, cayó, cayó, pero el que estaba sobre la roca, que es Jesús, que es Jesús, dice que se mantuvo, y más en este tiempo, nosotros tenemos que mantenernos, que mantenernos, no tenemos que mantenernos en la roca, que es Jesús, Jesús es el centro, Jesús es el camino, tenemos que mantenernos allí, bendito sea el nombre del Señor, Él es bueno, Él es digno de honra y de gloria, por eso ese, ese fundamento que hay en Jesús, tenemos que mantenerlo siempre, tú sabes cómo, en humildad, oh poderoso Jesús, poderoso Jesús, cuando tú empiezas a construir, en ese, en ese, en ese fundamento, en la humildad, el Señor dice, en Filipenses 2, Filipenses 2, Santo el Señor, oh poderoso Jesús, Filipenses 2, 5 y 6, Santo el Señor, Santo el Señor, Filipenses 2, haya pues, en vosotros de sentir, que hubo también en Cristo Jesús, haya, dice haya pues, en nosotros, que significa, que debe estar en nosotros, que nosotros, que nosotros, que tenemos que hacerlo, pero no te van a obligar, va a ser gratuitamente en ti, dice, haya pues en nosotros, este sentir, como lo hubo en Cristo, como lo hubo en Cristo Jesús, y el verso 6, el verso 6, dice, el cual siendo, en forma de Dios, no estimar ser igual a Dios, sino que, y no tomó cosas como, aferrarse, el 7, sino que, se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo su obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual, también Dios, le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, sobre todo nombre, que es sobre todo nombre, y se lo exaltó, que significa, que cuando tú te humillas, delante de Dios, Él es el que te va a exaltar, Él es el que te va a maximizar, Él es el que te lleva en el camino, Él es el que te va a levantar, Él es el que verdaderamente, te va a posicionar, y te va a poner en la posición correcta, oh mi alma, te alaba yo del cielo, hay poder en la sangre de Jesús, y por eso nosotros necesitamos, necesitamos humillarnos, delante de Él, pero ya no, ya nadie te va a obligar, sino que tú vienes gratuitamente, humillándote ante el Señor, no delante de los hombres, sino delante de Él, en tu habitación secreta, y dice, Él cierra tu puerta, y habla con tu padre en secreto, oh y Él te recompensará en público, oh mi alma, te alaba yo del cielo, poderoso Jesús, Él te exaltará, Él te engrandecerá, por medio que tú te humilles, por lo que así lo hizo con el Hijo, exaltó a Jesús, no lo exaltó hasta lo sumo, por eso dice, Hecho 4 dice, que no hay otro nombre, dice el Señor, no hay otro nombre, en el cual podemos ser salvos, dice, sino en el nombre, de quién, de quién, dígalo fuerte, dígalo fuerte, de Jesús, que no hay otro nombre, dice, no hay otro nombre, no hay otro nombre, necesitamos ese nombre, poderoso Jesús, necesitamos el nombre de Jesús, poderoso Jesús, no hay otro nombre, por eso el Señor, oh poderoso Jesús, eres bueno y maravilloso, santo el Señor, dice el Señor, ahora entonces, que si no hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otro mediador, entre Dios y los hombres, cuánto lo creen, no hay otro mediador, entre Dios y los hombres, sino que Jesús, y cuando tenemos otro mediador, significa que hay un puente, Jesús es el puente, para que tú puedas accesar, significa que, que si hay un barco, y están navegando, tú tienes que entregarle, el timón a Jesús, Él te llevará mejores aguas, Él te hará navegar, por los lugares, donde las aguas, no están tan impetuosas, y te llevará al lugar, de destino, de navegación, cuánto lo creen, Jesús es el capitán, Jesús debe ser, el capitán de tu barca, Jesús debe ser, el capitán de tu barco, y tú sabes, cuando Jesús es el capitán, de tu barco, y Él te está dirigiendo, y Él está llevándote, en la senda, en el camino, sabes que pasa, oh tu paz y salvo, está gratuito, delante de Él, para subir al Padre, oh mi alma, te alaba yo del cielo, porque tu paz y salvo, tú lo tienes que tener listo, para partir con Él, cuánto lo creen, significa entonces, que cuando tú lo pones a Él, cuando tú te quitas, cuando tú quitas el yo, cuando tú quitas, todo lo que no le agrada a Él, y lo pones a Él, en el lugar correcto, Él le va a empezar a navegar, por las aguas, por donde tiene que llevarte, por eso que cuando vinieron, cuando Él estaba en el mar, y apareció, y soplaron, vinieron esos vientos fuertes, los vientos, los vientos golpearon, contra los discípulos, pero no golpearon, contra el Maestro, pero ahora tú y yo, tenemos la ventana, de que lo cargamos a Él, oh santo el Señor, lo cargamos a Él, lo cargamos a Él, y si lo cargas a Él, tampoco te van a golpear las aguas, oh mi alma, te alaba yo del cielo, si lo cargamos en las aguas, no te van a golpear, a lo contrario, le va a decir, viento inmudece, oh mi alma, te alaba, significa que toda situación, que caiga en tu vida, todo fracaso, todo lo que haya venido, tú le puedes decir, detente, oh mi alma, te alaba yo del cielo, tú le puedes decir, detente en tu vida, detente, esto no puede avanzar, hay situaciones en la casa, hay situaciones en el hogar, si tu hijo todavía no se ha convertido, hay una situación todavía que se puede convertir, puede cambiar, puede cambiar, puede decir, esta situación se detiene aquí, para que mi hijo cambie, santo el Señor, ¿cuánto lo cree? Necesitamos al Señor, necesitamos a Jesús, no me voy a demorar mucho tiempo, santo el Señor, poderoso Jesús, por eso que, que es importante de que, de que nosotros entreguemos el timón al Señor, es importante de que Jesús sea el capitán de nuestras vidas, ¿sabe por qué? porque navegamos por aguas seguras, navegamos por aguas seguras, navegamos por aguas seguras, yo lo necesito a Él, yo necesito a Él, que Él me enseñe el camino, por eso Él dice que Él es la verdad, Él es la vida, no hay otro, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, es Jesús, es Jesús, es Jesús, Él es el que no tiene que enseñar todas las cosas, para Él fueron hechas, fueron diseñadas para Él todas las cosas, por eso que, que cuando tú estás en este camino, y tú quieres andar en luz, todo lo que está desordenado, tiene que ordenarse, oh mi alma te alaba Dios del cielo, todo lo que está desordenado, tiene que ordenarse, tiene que ir cambiando, tiene que ir tomando su posición, cada cosa tiene que ir encajando, la Biblia dice en el libro de Génesis, que la tierra estaba que, estaba desordenada, estaba vacía, y había tinieblas, significa que cuando llegó el Padre, todo lo que estaba desordenado, empezó a ordenarse, y todo lo que estaba vacío, empezó a cobrar vida, empezó a llenarse, y todo lo que estaba en tiniebl, empezó a agarrar la luz, y eso es lo mismo en nuestra vida, todo desorden en nuestra vida, tiene que empezar a ordenarse, y todo vacío, tiene que irse, y tiene que empezar a llenarse, con la palabra de Dios, tiene que llenarse, con la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que penetra, que cambia, que transforma, o que parte, que separa el alma del espíritu, cuando la palabra entonces, empieza a entrar, empieza a cambiarnos, nuestra vida empieza a transformarse, y toda tiniebla, toda oscuridad, que estaba en nuestra vida, empieza a alumbrarse, dentro de nuestros corazones, para poder entonces, para que, para que entonces, tú puedas ordenar a otro, tú puedas, o llenar a otro, tú puedas, o en el nombre poderoso de Jesús, tú puedas alumbrar a otro, o mi alma, ya lo sabes, porque cuando Jesús estaba, o en el camino, se apareció el ciego, y le puso lodo, y le dijo, ve y lávate, y que sucedió, todas las tinieblas que tenía, se fueron, porque llegó la luz, llegó Jesús, llegó el poder, llegó la autoridad, y si tú cargas a Jesús, tú cargas eso también, lo cargas a Él, tienes el poder, para desatar a alguien, tienes el poder, para liberar a alguien, tienes el poder, para sanar a alguien, tienes el poder para, oh santo el Señor, tienes el poder, para transformar la vida de alguien, oh mi alma, ¿sabes por qué? porque todas estas cosas, que recibimos de Él, no solamente es para nosotros, porque de gracia lo recibimos, y de gracia te damos Señor, por eso nosotros, cuando hablamos del camino, la verdad y la vida, ¿sí? no es para que nosotros nos actemos, no es para que nos vean a nosotros, sino para que lo vean a Él, por eso quitamos, todo oculto la personalidad, ¿sí? no para que nos vean a nosotros, sino para que vean a Jesús en nosotros, por eso vuelvo y le repito, ya no vivo yo, dice, vive Cristo en mí, oh mi alma, te alabes las cosas que yo vivía, ahora la vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, hay que vivir para Él, ¿cuánto quieren vivir para Él en esta noche? ¿cuánto quieren vivir para Él? esto se está acabando, queda poco tiempo, oh mi alma, te alaba yo del cielo, que nuestras vidas, oh mi alma, te alaba yo del cielo, que nuestras vidas, Señor, empiecen a consagrarse delante de Ti, que nuestras vidas, Señor, empiecen a cambiar delante de Ti, Padre, necesitamos Tu presencia, Espíritu Santo de Dios, que Tú nos llenes, Señor, que Tú nos empoderes con Tu poder, con Tu presencia, Padre amado, necesitamos de Ti cada día, Señor, que estar en Tu presencia como Daniel, cada día, Padre, que no buscara ser exaltado, Padre, que no buscara que lo vieran, Dios del cielo, sino que estaba, Señor, delante de Ti, oh tres días, Señor, tres veces, Señor, y venía a Ti, Padre, buscando Tu presencia, Dios del cielo, y Tú lo exaltaste, Señor, en medio, Señor, de aquel gobierno, Padre amado, mi alma, te alaba, Dios del cielo, poderoso Jesús, Daniel no buscaba que lo vieran, santo el Señor, porque él sabía quién estaba con él, poderoso Jesús, si Jehová está contigo, puedes avanzar, si el Señor está contigo, puedes seguir el camino, cuánto lo creen, cuánto creen que el Señor es grande, cuánto creen que el Señor es maravilloso, Él es digno de honra, Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, Padre, que necesitamos Jesús, Tú eres bueno, Tú eres maravilloso, Dios del cielo, no hay otro como Tú, Señor, no hay otro como Tú, Padre, te damos gracias, Señor, oh digno de honra eres, Señor, maravilloso Dios, quien como Tú, Señor, que nos enseña el camino, en nuestras vidas, Padre amado, oh Señor, te damos gracias, Señor, porque Tú eres la vida, Señor, oh Señor en nosotros, Señor, y que Tú nos has rescatado, Señor, cada día, Padre, de nuestra vana manera de vivir, Señor, por eso en esta hora, Señor, somos revestidos de lo nuevo, Padre, vestidos con un nuevo vestido en Ti cada día, Padre, oh mi alma, te alaba Dios del cielo, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque Tú eres maravilloso, porque Tú eres digno, Señor, oh te alabamos Dios del cielo, te exaltamos, Señor, te damos gracias, Padre, oh bendito sea Tu nombre, Padre amado, oh te doy gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres digno, Señor, oh Señor, en esta hora, Señor, declaro, Señor, oh Señor, que todo enfermo, Señor, que esté enfermo, Señor, oh Señor, puedas ser sanado en esta hora, Padre, oh mi alma, te alaba yo de la gloria, aún por medio de las redes, Padre, que seas sanado, Padre, oh en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, Padre, porque Tú eres bueno, porque Tú eres maravilloso, Rey del cielo, necesitamos Tu presencia, Espíritu Santo de Dios, Tú eres digno de honra, Tú eres digno de alabanza, Padre, oh mi alma, te alaba, Padre, necesitamos a Jesús, necesitamos a Jesús, que Jesús sea el medio, que Jesús Señor, sea el centro de nuestra vida, Padre, oh Tú eres el dueño de la iglesia, oh mi alma, te alaba yo del cielo, esta iglesia es tuya, Padre, nosotros somos tuyos, Padre, oh mi alma, te alaba yo del cielo, poderoso, yo te necesitamos, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Amén, gloria al Señor, esas eran las palabras que tenía para ustedes de hoy, estamos despedidos del púlpito, Nahón Rosario, nos despedimos del púlpito, Nahón Rosario, gracias, en el nombre de Jesús, gloria al Señor.